Cabe destacar que la Presidencia Municipal de Chihuahua, encabezada por el Alcalde Eugenio Baeza Fares, a través del DIF Municipal, reanudó los talleres del programa Con Valores Juntos Construimos un Gran Futuro, para aplicarse el presente año 2016. En ese sentido, la Presidenta del DIF Municipal, Emilia García de Baeza, informó que dicho programa tiene como objetivo fundamental promover el desarrollo humano a través de la aplicación de talleres y difusión de valores que fortalecen y dignifican a las familias. Estos talleres, se indicó, consisten en la instrucción de 52 valores, entre ellos la confianza, la honestidad, la amistad, la solidaridad, el amor, el respeto, entre otros, que ayudarán a la formación de niños y jóvenes para una mejor convivencia social. Cabe destacar que actualmente se trabaja en instituciones educativas, centros comunitarios, dependencias municipales, asociaciones civiles y grupos sociales. Se informó, también es de indicar, que se enseña un valor por semana, mismo que los participantes estudian para llevarlo a la práctica en sus actividades diarias, ya que para el DIF Municipal es muy importante promover el desarrollo humano a través de acciones encaminadas a la construcción de un mejor futuro.